Lo convenció de que Semre no lo engañó. Si le digo a Murat, lo lastimará. Y no puedo hacer algo como eso. Pero si no dices nada, hija, será tu culpa que sigan haciendo las mismas cosas. Bueno, si te cree, te prometo que no me meteré. Ni siquiera te voy a contradecir. Así de segura me voy. Me siento. Azude tiene razón. No me va a creer, aunque le diga. De verdad perdí a Murat. No lo perdiste. ¿Quién dice que lo perdiste? La señora Azude solo está alardeando. A pesar de todas las mentiras, Murat te ama y eso no va a cambiar nunca. Tú no sabes eso. Se le nota a Murat cada vez que te mira. Le duele tanto, pero no dice nada. Cariño, por favor, por favor, te lo ruego, abre los ojos. Date cuenta. Todo lo que le han dicho a Murat que hiciste, él ni siquiera te cree culpable de eso. Nunca lo ha creído. Por eso es tan importante que se lo digas. Ve a decirle la verdad. Y después me dirás que tenía razón. Cuando estén juntos, te vas a dar cuenta, Nazli. Solo responde esta pregunta. ¿Aún amas al señor Murat, hija? Claro que lo amo. Lo amo tanto. Y... lo amaba cuando creía que amaba a Semre. Nunca lo dejé de amar. No podía. Entonces hablen. ¿Aún tienes tiempo? ¿O lo vas a perder? Y él te perderá a ti también. Pero tienes que decirle todo lo que les han hecho, ¿de acuerdo? ¿Comprendes? Habla con el señor Murat, cariño. Está bien. Eso haré. Le diré todo cuando vuelva. Le diré... todo lo que pasa. Con permiso, debo contestar. Quería dejarlos solos, pero tenía que venir rápido para acá. ¿Pasa algo, señor Azude? Tuve que confesarle todo a Nazli. ¿Le dijo la verdad? Señora Azude, dígame, ¿qué pasó con Nazli? Intentó cuestionarme. ¿Puedes creerlo? ¿Qué dijo? Preguntó por qué le había mentido, por qué le dije que Zuna era una psicóloga, y por qué alejé a Murat de ella. Pero, ¿no es normal que pregunte eso? Claro que sí. Y con gusto le dije todo lo que quería escuchar, y lo disfruté mucho. ¿Qué le dijo? Le dije todo lo que hice a Nazli. ¿Pero por qué? La verdad es que ya no quería guardarle secretos sobre todo lo que habíamos hecho. Apenas podía estar cerca de ella. Tiene que saber cuánto la detesto y de todo de lo que soy capaz. Además, no creo que tú estés esperando que me doblegue con ella, Melek. Claro que no, pero... ¿Y si le dice a Murat? Por eso no podía dejarlo solo hoy. Me encargaré de eso antes de volver, Melek. Pero lo único que voy a necesitar de ti es que me dejes a solas con Murat un rato. Está bien. Perfecto. Hija, mira todo lo que nos trajo esa señora. Sí que se lució. Ay, tía, no lo digas tan fuerte. Te va a escuchar. No tienes idea de cuánto he querido comer esto de nuevo. Me leyó la mente. Los veo en la televisión. Y por fin los probaré. Deliciosos y caros. Ay, tía, por favor, te va a escuchar. Baja la voz, entiéndelo. ¿Ves lo que rechazaste, niña? Ay, ¿y puede darte más? Solo tienes que decirle que sí. Tía, por favor. ¿Por qué no entiendes? Mejor ve por los platos de allá. No puede ser. Escucha, mejor no. Ve y hazle compañía, por favor, ¿sí? Y trata de ser un poco amigable con ella. No te hará ningún daño. Vamos, tienes que intentarlo. Sí, está bien, trataré. Ah, al menos. Vamos. Qué rico. Hola, hija. ¿Cómo estás? El té ya casi está listo. Tan solo era un pretexto. Tenía muchas ganas de verte. Cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Estoy muy bien. ¿No hay noticias sobre tu mamá? Sí. De hecho, mi madre ya comenzó el tratamiento y mejora cada día. Ay, pero qué alivio. Por supuesto, gracias a usted. ¿Pero por qué gracias a mí? No digas eso, hija. No lo pregunté por esa razón. ¿De verdad crees que quiero el crédito? No es así. Yo no lo decía por eso. Lo lamento mucho. Entonces no lo vuelvas a decir, ¿quieres? Muy bien. ¿Podemos hablar de lo otro? Como desee, señora. Siéntete libre de decirme si crees que te presiono. No, yo no dije eso. Usted en realidad no me presiona. Pero igual dime algo. Quiero saberlo. ¿Por qué fue que rechazaste su oferta? Te invitó a salir. ¿Y le dijiste que no? ¿Acaso no te gustó, Ela? También podría ser el caso. La atracción física no se puede forzar. Yo entendería que no te gustara. La verdad no es eso. ¿Entonces? Mire, desde el principio no siento que sea correcto. Así me siento porque él cree que soy otra persona. No es T'Ela. Lo sé bien. Sí, usted lo sabe. Sin embargo, él no. Sé que acepté al principio, pero lo estoy engañando y... Solo quiero ser honesta con usted. Lo siento, de verdad. Me parece bien. Lo entiendo. Pero no dijiste que no te gustara. ¿Cierto? Sí, su sobrino es grandioso y respetuoso. Además, me entiende. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Acaso no te gusta? Eso no es importante. Y no creo que yo le guste a su sobrino. ¿Eso crees? Ajá. Estás muy equivocada. Voy a ver por qué se tarda su té. Voy a ver por qué se tarda su sobrino. ¡Ay, señora Zemre! Este vestido es igual a uno que tiene en su armario. Pero qué caro es. Por supuesto. Señora Zemre, ¿se encuentra bien? Sí. Pero se ve un poco molesta. ¿No quiere un poco de té? No, gracias. Iba a preguntarle algo. Espero no se enoje. Claro, dime. Me preguntaba, ¿por qué no fue a cenar? El señor Murat y Melek están cenando. La señora Sude también está aquí. Pero se fueron juntos. Por eso preguntaba. Es usted tan buena. ¿No cualquiera lo tomaría tan bien? Ay, por ejemplo, yo no dejaría que mi esposo se fuera con ella. Y menos solos. Gul, entonces cásate con alguien en quien confíes como lo hace ella. ¿De acuerdo? Vuelve a tu trabajo. Cariño, eres la mujer de la casa. Al menos eso cree ella. Actúa como tal. No le hables mucho o no se callará. Créeme. La verdad no importa, Hatice. Solo pienso en Murat. Me pregunto cuándo volverá. Volverá pronto.